Yo, 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 anduelo es un consejo, escúchalo, supología musical, esponje boy y craptricio, presencia herbal desde el inicio, valiores a veces son tus pensamientos, debemos superarlos, si, presencia herbal, ok, imagina lo que también, si, yo, como misil, mayestil, madafaka, MCs, traffic kings, konnichiwa, miso, sin, the rapper of the side, latin, colombian king, music, real histories, bta, that shit, ese es el elemento que le falta a la cocaine, puro talento de la marginalidad, ok, como lo es estallándolo otra vez, mi pez, porque vinimos a este mundo pa' gozar como Scrapoman, Cisco Boy, quieren bien plito el halos, pa' la banda, guardiente, anisao, miso, raíces de to' hip hop, mota me afina la voz, aspiro y salo mi plon, celebro el día de hoy, somos dos, acuáticos, hundiéndote a vos, tu energía magnética me activa el rencor, más te vale callarte enfrente de nosotros, nadie conoce el infierno pa' decir que es un demonio, un manicomio total, hemos vivido en Bogotá, pero que nota, se forman más guerreras, acopla color de rosa, avanzan los días, avanzando en mi zona, color de rosa, los días avanzando en mi zona. Ya llegamos, ya llegamos, no los perdonamos, las desnudamos, ya llegamos, ya llegamos, formando tropele donde caminamos, ya llegamos, ya llegamos, ya las cucarachas las exterminamos, ya llegamos, ya llegamos, súbale el volumen, hasta ahora empezamos, adictivos los versos del origen al proceso, 2015 reverberos, porque con el rap yo crezco elegante, hip hop empalante, soy Charlie, ah no, pero ahí le toca a usted. Si escuchaste eso, unido mejor que se preporen, juntos hacen razas, pues llegaron los más cáncer, quiero que todo el mundo esas manos levante, aguante las calles, agachar representantes, todos los cantantes conocen el respeto y el arte.